Hola chicos, vamos a ver el nuevo video En este nuevo video estamos jugando en el modo sobrecargar Es la primera vez, la primera vez que ya es muy tarde, ya es la 1, pero 3 Entonces, ¿qué va bien? Mira, bájala, ¿está bien? Pero antes de ir igual Vamos Bueno, estamos jugando sobrecarga porque recuerden que estamos en esta semana navideña Y este video sé que podré estarlo subiendo súper tarde Pero eso es porque estaba esperando a mi tía que trajera el teléfono para jugar Entonces ahorita me duele la panza, no sé por qué, pero me duele la panza Bueno, de todos modos, si ustedes quieren un video Pues también en las de abajo que ustedes quieren que yo ponga en la semana navideña De todos modos, vamos a estar poniendo Voy a estar poniendo todo Voy a estar poniendo las salidas Y todo eso Y ya no me entra la línea Ah, otra cosa que estáis con mi trueno Hola, saluda Bueno Lo siento por eso, la verdad Y me siento que hubo un secundario mañana, entonces Bueno, lo importante es lo que vamos a hacer Es juntar al sobrecarga Esta es nuestra primera vez No sabemos qué armada Ya no sabemos Nuevo moto No te creo en nada Bueno Chicos, si ven que me pasa mucho en entrar a la partida de este canal ¿Alto qué? ¿Alto qué? ¿Alto? ¿Sí? ¿Sí? Es que no me importa No me hacía falta Vamos a ir a mil No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sirve que yo esté acá jugando con gusto porque no me ayudas ni nada. Y además allá había un muñeco de nieve de los que te dan botas. Entonces mejor yo ya me voy. Yo ya juego sola y ya. No necesito mis problemas. Ya me voy. Ok, vamos a hacer una cajera. No necesito mi patola. ¿Qué es eso? Esto es mi patola. No necesito mi patola. No necesito mi patola. No necesito mi patola. No sé si ustedes lo estén viendo bien, pero no sé si es como ráfaga, que tiene cosas, que tiene armas así como grosa, WM, algo así, no sé, que sea, pero pues a todos, ahora está corto. Bueno, vamos a... Vamos a hacer esto. Entonces ya voy a hacer esto. Y lo tengo aquí. Vamos a ver si aquí hay... No, ya desapareció. Bueno, bueno, bueno. Miren aquí hay un... Venga. Bueno, ok. Vamos a poner aquí. Vamos a irnos de acá porque... Voy a prender los... No sé cómo se diga, datos. Vamos a prendernos datos. Bueno, aquí hay un... Bueno, aquí hay un... Ya estamos acá. Y ahora vamos a... Añar esto. Vamos a utilizar el pequeño... Ok. Uy. Esta arma es la nueva, ¿no? Pero no. Creo que esa es la nueva. Bueno, esta es la nueva. Me puse todo en Navidad, chicas, pero todo. Me puse el paracaídas, la maquina, y la caja donde vamos a estar. Lo cortamos. Lo cortamos. Lo cortamos. Lo cortamos. Lo cortamos. No quiero ir. No quiero ir. Vamos a usar un parito, para que tengamos. Que lo tengo nivel 4. Y de acá cerré el reparador de tu libro. Necesito mediquiat. Y creo que de una vez más necesito esto. Sejamos una semana. Uy. No, porque no. No, porque no. No, no. ¿Qué es lo que pasa? No. 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 Bueno, chicos. La verdad es que... Bueno chicos, estas partidas de videos que les están recibiendo son puros nubes, pero bueno, voy a cortar y sacar videos y si no hay que decir partidos.